José Mena Mi situación es que estamos nosotros aquí hoy reunidos aquí en la causa de José Miguel García y Marvin Peña a una medida de cohesión y estoy aquí hablando hoy a la Cámara para hacerle un llamado al general Olivense para decirle que a la policía le ha dado para mí a la unidad de los lince el sábado resulta ser que me pararon, yo saliendo de la gallera con un gallo me preguntan por los documentos, le doy los documentos como quiera me inmontan pues estamos allá abajo allá abajo dicen que yo me puse demaycriado siendo mentira, me dejaron dos horas preso y tuvo que ir la familia a mí entera para que me pudieran soltar porque me iban a dejar hasta el otro día sin yo tener problemas, nunca estoy fichado si he caído tres veces preso pues le da de mucho yo tengo miedo de salir a la calle por ese policía pues resulta ser que al otro día vuelven y me paran y me montan al camión sin preguntarme y sin nada y cuando vamos ya por mitad del camino, que vamos a bajar para allá abajo agarra ahí, que manilla el camión agarra ahí y me demonta y me dice que me baje que me quede ahí porque saben que no me pueden llevar para allá abajo porque yo no tengo problema ni nada entonces yo exijo a general que hable con sus con sus policías que me suelten en banda porque yo no tengo problema ni nada y si me pasa algo yo responsabilizo a ese lince que le ha dado para mí yo soy el hermano de uno de los muertos de José Miguel García que yo le dije a él cuando él me paró yo soy el hermano de José Miguel y me dijo ¿qué es José Miguel del diablo? ¿qué sé yo qué? ¿tú quieres ver? ¿qué sé yo qué? ya sabe cómo cuidarme y de entrar y me atiro y yo temo de mi vida es uno de los jóvenes que fueron asesinados ¿qué es José Miguel del diablo?